Muy buenos días, bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Nos da muchísimo gusto recibirlas para celebrar este coloquio en conmemoración del centenario del derrocamiento del presidente Madero. El coloquio tiene un título muy adecuado, crónica de un cuartelazo anunciado, y por la calidad de las instituciones convocantes, la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el Colegio de México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el alto nivel académico de los 21 especialistas que estarán aquí reunidos y que han dedicado todo su esfuerzo de trabajo académico a estudiar este proceso histórico, seguramente nos darán reflexiones muy enriquecedoras. Esta sin duda es la mejor manera de conmemorar un hecho histórico de la trascendencia que tuvo el fin del gobierno democrático de Francisco I. Madero. Vamos a pedirles que nos digan algunas palabras los coorganizadores. En primer lugar, invito al doctor Javier García Diego a que nos diga un mensaje. Gracias, Patricia. Muy buenos días. Bueno, para mí es un enorme gusto estar una vez más en el INER, una institución a la que quiero y conozco desde hace muchos años. Realmente admiro su compromiso por la difusión de la historia, su compromiso con la historia de México. Bueno, y esto es prueba de que haya dado cobijo y apoyo a esta reflexión o conmemoración, si le quieren llamar, conmemorar y recordar juntos. Creo que es la vocación fundamental del INER y con Patricia Galeana seguramente va a seguir cumpliendo con esa misión, una misión hermosísima, por cierto. Patricia hizo alusión al título del coloquio. Claro, nos recuerda a García Márquez, pero no es un título literario. En realidad, el cuartelazo en contra de Madero estaba previamente anunciado. Parece que lo sabían todos los mexicanos de entonces, salvo uno, Madero mismo. O lo sabía y no lo quería creer. Debo reconocer que la idea original de ese título es de Adolfo Gili y que, de hecho, la idea original de este coloquio es de Adolfo Gili y de Antonio Saborit, quienes me propusieron, me invitaron a subirme a esta organización. Junto con nosotros tres, lo estuvimos preparando durante semanas. Ariel Rodríguez Curi, somos los cuatro, digamos, responsables de los que están invitados y, desgraciadamente, no pudimos invitar a más colegas porque hay muchos más historiadores en México, pero ustedes saben, los coloquios tienen un límite físico y temporal y no se podía hacer más. Concluyo con una reflexión que sí quisiera dejar muy clara. ¿Por qué nosotros hicimos este coloquio el 21 y el 22 y no el 9 de febrero, como tantos otros colegas? Porque nosotros queremos conmemorar a Madero, no a Bernardo Reyes. Porque tenemos muy clara la idea de que la decena trágica, que en realidad no fue decena, empezó el 9 pero terminó, yo creo que trágicamente, el día 22. La decena trágica incluye dos cuartelazos, no uno. El primero fue un cuartelazo fallido. Bernardo Reyes, que era el jefe, muere, Félix Díaz es arrinconado en la ciudadela. Se pensaba detener a Madero o contenerlo en el Palacio de Chapultepec, todo eso fracasa. El segundo cuartelazo, el de Huerta, el de Blanquet, con Félix Díaz como lugarteniente, está, digamos, a partir de, no sé, Toño acaba de publicar un artículo sobre eso. Yo digo que para los días 15, 16, ya está claramente montado el segundo cuartelazo, el cuartelazo exitoso. Pero, en fin, esta es mi posición compartida, repito, Antonio Saborita acaba de publicar algo sobre esto, pero, pues, cada uno de los ponentes expondrá su visión y espero que ustedes disfruten y aprendan algo de nuestra trágica historia en este coloquio. Muchas gracias y buenos días a todos. Muchas gracias. También es un gusto estar aquí con Javier García Diego, un viejo amigo y conocido, Antonio Saborí también, y por supuesto con mi querido Adolfo, un profesor querido de la Facultad de Ciencias Políticas. Yo lo único que quiero decir es que, en lo que Adolfo corresponde, era un conspirador ya desde el 2010 de este evento. Ya desde entonces lo había ideado, ya me enteré de que con otros más conspiradores, pero precisamente yo, Adolfo, cuando lo invité a ver si hacíamos algún evento a propósito del 2010, Adolfo dijo, no, 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 esto no, mejor pensemos en otras cosas y fue imaginando este evento. Así es que, bueno, yo celebro, celebro que se realice ahora este evento, celebro que estemos aquí y, bueno, pues, escuchemos las ponencias y las conferencias y los comentarios y las opiniones que se van a vertir aquí, en este seminario. Gracias. Bueno, para finalizar esta breve bienvenida y ceremonia inaugural, le pediremos al doctor Antonio Saborí que nos diga algún mensaje. Quiero decirles que el doctor Adolfo Giri prefiere reservarse para la mesa cuando le toca su exposición. Hola, buenos días, muchas gracias Patricia por recibir a estos conspiradores en tu nueva casa. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana acá. Acá parece mentira para este puñado de conspiradores que estemos ahora aquí al final de la organización de este encuentro. Espero que, no, no espero, estoy seguro que los trabajos que se van a presentar en esta mesa van a estar a la altura de sus expectativas, sobre todo a la altura de este espacio que durante los últimos años ha sido un punto de encuentro fundamental entre los profesionales y amantes del pasado. Muchas gracias. Bueno, pues, así sin más formalismos, declaramos inaugurado este coloquio, en efecto, en conmemoración de un personaje que merece, desde mi punto de vista, toda la admiración y el reconocimiento que es Francisco I. Madero. Y sin que se mueva nadie de sus lugares, solamente nos moveremos a los que no nos toca ahorita hacer ninguna exposición, para que el doctor Fernando Castañeda nos haga favor de moderar la primera mesa, que va a tratar sobre el contexto. Estarán Ariel Rodríguez Curi, Bernardo Ibarrola, Alejandra Ríos y Antonio Saborí. Bueno, Antonio sí se queda aquí. Entonces, muchísimas gracias y mucho éxito. Gracias.